Sin fronteras con Reina Luna. Desesperada porque no puede alimentar a sus cuatro hijos, doña Carmen puso afuera de su casa en Ciudad Victoria un dramático anuncio. Cambio ropa por comida. Por el COVID-19 ni ella ni su esposo pueden trabajar. El gobierno no les da agua potable, mucho menos comida. Estoy cambiando ropa por algo de descanso. Ciudad Victoria es la capital de un estado mexicano que colinda con Texas. Es gobernado por un hombre nacido en Texas. Pero doña Carmen no es la única. Este tipo de anuncios que gritan en casa y sin comida o no tenemos comida, así como pedazos de tela blanca solicitando alimentos, comienzan a verse cada vez más por las colonias más humildes de Tamaulipas, a donde no llega el gobierno y tampoco el agua. La población ya no aguanta más. Muchas colonias están quedando ya sin alimentos, sin sustento para seguir aguantando esta cuarentena. Desde hace siete semanas, Tamaulipas está en cuarentena debido al COVID-19. De hecho, Ciudad Victoria tiene cientos de infectados. No tener agua y no tener comida puede ser una combinación mortal. Todos los victorenses nos tenemos que poner a la orden y a la exposición de los que hoy más lo necesitan para rescatar a nuestra querida Ciudad Victoria, porque nos queda claro que por parte del gobierno no va a venir. Ante la falta de acción de parte de las autoridades, ha tenido que actuar la sociedad civil. Hasta los grupos armados en Tamaulipas han comenzado a repartir cajas de alimentos en ciertos lugares, lo que el gobierno no hace. Fenómeno que ha sido visto además de en Tamaulipas, en otros estados como Jalisco y Michoacán. Es una desesperación enorme de las familias pobres y además atendiendo a que Ciudad Victoria se ha convertido en el centro de la pandemia al haber muchos contagios. Hay por lo menos un centenar de colonias en esta situación en Ciudad Victoria, pero el gobierno no ha respondido a sus gritos de hambre. Solo ha extendido la cuarentena hasta el 15 de junio. Doña Carmen pide a Estados Unidos ayuda. Ojalá y Estados Unidos le pueda ayudar para poder sacar adelante a mi familia. Se les agradecería mucho que quieran ayudar.